Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Me gustaría hacer un breve comentario acerca de lo que ha pasado de este grupo de transexuales que han ido al Vaticano a comer con Bergoglio, con Francisco. Algunos canales han comentado, han dicho, que, bueno, porque esto es criticable, porque no solo eran esos transexuales, sino que había más gente que eran, pues, todos compartían una condición de pobres, ¿no? Pobres, y en este caso había un grupo entre esas personas que eran transexuales, parece ser, si no recuerdo mal o estoy mal informado, se dedican a la prostitución y fueron invitados allí para comer, ¿no? El tema aquí es el siguiente. Ha habido algún canal que ha estado algún tiempo en la brecha diciendo lo que hay que decir, lo que es justo decir, de manera pública, porque públicamente se está atentando contra la verdad, y el tema me sigue sorprendiendo que, después del tiempo que llevamos, le cueste a la gente, no sé cómo decirlo, o sea, no le cueste transigir con lo que debería estar claro ya, y es lo siguiente. A mí, no me parece que sea, no me parece que sea bueno dejarse engañar por el buenismo, es decir, si se invita a gente a comer al Vaticano, me parece perfecto. Si atendemos a los pobres, me parece maravilloso, maravilloso. Pero la caridad no se circunscribe solamente a dedicarnos a dar de comer, educar, promocionar para que se consiga un trabajo y una estabilidad en la vida, etc. Se hace porque es Cristo quien nos manda, y junto con eso, junto con eso, y por eso nos manda, está el mandato del amor al prójimo. Amor que básicamente se nos resume en una cosa. Vosotros sois testigos. Como testigos, vosotros no sois los protagonistas. Simplemente os hacéis eco de aquel que os lo ha dado todo. Os lo ha dado todo enseñándoos o facilitándoos en vuestra vida cosas buenas, morales, materiales, espirituales, etc. No podemos partir, igual que hacen los modernistas. El diablo es el que divide. Y el modernismo divide la doctrina. Divide la escritura de la tradición. Divide la tradición. La tradición de la enseñanza. De la práctica de la vida. Dicen los modernistas, lo que pone en el libro es imposible aplicarlo a la vida y por lo tanto, hay que ser más misericordios de lo que nunca la iglesia ha sido porque la iglesia ha estado equivocada. Y ahora nosotros somos capaces de ir más allá de lo que dice la escritura y de lo que ha dicho la tradición hasta ahora porque es imposible aplicar eso. A pesar de que se tiene dos mil años de testimonios de santos que son las personas que aplicaron lo que está escrito en sus vidas de manera heroica contra circunstancias que les costaron la vida. Porque es fácil o es muy fácil o más fácil aplicar en tu vida la letra de la escritura, de la tradición, de la enseñanza cuando las cosas van bien. Ya te digo yo que eso no es fácil. Pero además, en situaciones de persecución es menos fácil todavía. Y a pesar de ello, tenemos dos mil años llenos de testimonio para saber que es posible. Que es muy difícil, pero que es posible. Sin embargo, estos a la misericordia, a la excelencia, a la santidad, le llaman no imitar los actos heroicos de aquellos que lo llevaron hasta el extremo, sino relajar, bajar el estándar, exigir menos y pensar que en ello hay una virtud. ¿Dónde está la sal de la vida si no se convierte en una aventura contra todos los enemigos y contra todo pronóstico para subir la empinada pendiente del camino a la salvación y ganar la puerta estrecha? ¿Dónde está la sal? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está la aventura? ¿Dónde está el desafío? ¿Dónde está el buen combate? El buen combate en sí mismo, que haya una batalla contra el demonio, el mundo y la carne, es la misericordia. porque nos pone la tesitura de ser testigos cien por cien consecuentes de nuestro Señor. Si nuestro Señor venció al mundo, entonces nosotros, con Él, sin Él no podemos, venceremos también al mundo. Nuestro Señor vino porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. En tanto, Dios ama tanto al mundo que sigue enviando a sus testigos. Nosotros, la mayoría de los conversos, sabemos o deberíamos saber que tenemos tantos pecados a la espalda que con más razón estamos muertos a este mundo. Porque si Dios aplicara sobre nosotros toda la justicia que merecemos, habríamos caído muertos en el sitio hace mucho tiempo. Por lo tanto, no solamente tenemos que recordar el memento mori de la muerte que está próxima, cercana, en el futuro, para todos, y con más razón santificarnos más, sino que tenemos que recordar que los conversos estamos viviendo de prestado. Es decir, porque el que no se convierte quizás no tenga esa conciencia, pero el que se ha convertido sabe, o debería saber, que está viviendo de prestado porque al conocer la justicia y al conocer la misericordia, que es la justicia, y por la justicia para poder cumplirla es Dios que pone todos los medios de la gracia y ahí está la misericordia, entonces deberíamos saber, deberíamos saber que estamos viviendo de prestados porque conociendo una vez que se conoce a Dios, amando su justicia, lo primero que tendríamos que hacer para ser acordes a eso es pedir que esa justicia se aplicara a nosotros con lo cual sabemos que sólo podemos vivir gracias al perdón porque conocemos a Dios, conocemos el poder que tiene, conocemos la justicia, amamos la justicia igual que la ama a él porque somos testigos de él y así deseamos que la justicia se cumpla, es por eso que eso sirve a Cicati de fuego a muchos de nosotros para seguir predicando, para seguir hablando en tiempos como hoy, yo por ejemplo hoy estoy enfermo pero he tenido que hacer el vídeo, quiero hacer el vídeo, deseo hacer el vídeo porque sé que mi felicidad y la estabilidad de mi vida depende de que yo lleve a cabo ese mandato, si yo me convirtiese y me dedicase a apacentarme a mí mismo y a regalarme con las mieles de la conversión ¿vale? sin extender ese fuego fuera de mí e intentar contagiarlo a los demás entonces el Señor me pediría cuentas prontamente de todo lo que hizo por mí en la conversión así que yo por eso salgo a hablar porque sé que estoy viviendo de prestado porque sé que si la justicia se aplicara sobre mí a todos los pecados que yo he cometido aunque hayan sido confesados la penitencia tendría que ser la muerte de lo graves que han sido esa es nuestra generación una generación que es pecadora como todas pero mucho más que la mayoría de generaciones porque somos una generación degenerada de nacimiento de cuna a muchos de nosotros ya se nos ha enseñado a pecar y ya no hablo de la naturaleza herida que tiene el ser humano por el pecado original que tiende al mal no además de eso se nos han enseñado nociones rudimentos comportamientos cosas básicas que nos llevan a amontonar pecado sobre pecado como una cosa natural así de perdidos estamos y por eso pienso entre otras cosas que estamos en el fin de los tiempos porque no puede ser que el mundo soporte una cantidad de pecado tal ya que la escritura nos enseña que el mundo la creación sufre con dolores de parto a la espera de la manifestación de los hijos de Dios que no se manifiestan porque están sepultados bajo montañas de pecado y aquí estamos aquí estamos en el fuego en el crisol por eso el comentario que quiero hacer en torno a eso es el siguiente a estas alturas con más razón no nadie tiene que dejarse engañar por lo que está pasando en cuanto hay un amor isletitia enarbolado en los estandartes del Vaticano por mucho que inviten a los pobres a comer no están haciendo la justicia no están haciendo la misericordia el Dios que tenéis muchos cuando defendéis a Roma y criticáis a los que hablamos no es Dios nuestro Señor uno y trino sino que es vuestra tranquilidad la comodidad el poder dormir tranquilos y el no querer sentir dolor conformándoos y susurrándoos a vosotros mismos al oído diciendo todo está bien ellos son los malos Roma va bien no pasa nada eso es una equidistancia imposible sobre todo en los tiempos que vivimos no se puede vivir así en tanto haya un falso magisterio que está intentando eclipsar a la verdad en el caso que estamos viendo en el caso que estamos viendo con esto que han ido los transexuales quiero retomar el hilo de lo que estaba diciendo al principio el diablo es el que divide dice el modernista está Jesús histórico y luego el Cristo de la fe que es un superhombre que se inventaron para hacer la religión el emblema del imperio necesitaban una figura fuerte no humilde eso es el modernismo sin saber que Cristo es Dios y hombre vamos a ver por qué porque en esa misma división ellos mismos lo que hacen es recortar el evangelio cuando la prostituta perdón la adúltera se acerca a nuestro señor y nuestro señor le dice vete y no peques más el no peques más se recorta y ese es el márchamo del modernismo ese es el márchamo de estar haciendo oídos a Satanás no es la forma de un satanismo exacerbado y abierto pero sí para autoapacentarse y autotranquilizarse no sentir el dolor de esta lucha no ser relegados al ostracismo como hemos sido muchos a vivir en el desierto de la sociedad porque así hablaran claramente si fueran consecuentes realmente con lo que está pasando tendrían que estar hablando tendrían que estar gritando pero muchos de ellos y la mayoría sacerdotes hay sacerdotes no habláis aunque sabéis que las cosas están mal porque tenéis miedo y estáis pensando en que os van a quitar incluso el sustento con esto yo os quiero retomar al profeta Samuel cuando le dice a Elí que se le quitará el sacerdocio porque sabía lo malo que estaban haciendo sus hijos y no les reprendió y así vosotros también caeréis y vais a caer y estáis cayendo ya por la pendiente una pendiente resbaladiza que os llama al silencio en el miedo por no perder los privilegios que tenéis aunque pongáis excusas aunque pongáis excusas y la cosa es la siguiente de nada os va a excusar ante la verdad ni el secreto ni el silencio ni la excusa de poder predicar una parroquia a una parroquia medio llena que os dejan seguir teniendo a cambio de que estéis callados porque hoy en día hay herramientas como esta que os permiten llegar a mucha más gente que una parroquia a medio llenar domingo tras domingo que son los mismos oídos el ejemplo lo tenéis aquí este canal que es de un laico por gracia de dios llega a muchísima gente y no debería ser así deberíais ser vosotros los sacerdotes hablando en masa en defensa del dios verdadero cuya doctrina está siendo pisoteada y eclipsada por los cerdos que se están comiendo las perlas y lo que están haciendo en roma no es un acto de misericordia cuando se les da de comer y se les permite que sigan haciendo lo mismo cuando se les dice que dios te quiere como eres sigue haciendo lo que haces no te arrepientas no te conviertas y alguno despistado todavía aunque no creo que haya muchos despistados ya sino gente que quiere seguir teniendo algún interés y tener lo que tiene y por miedo a perder lo que tiene no habla dice es que acaso cristo no comía con los pecadores comía sí pero para llamarles al arrepentimiento ahí tenéis a zaqueo durante la comida en su casa se arrepiente todas las veces que nuestro señor se reunió a comer con quien fuera era para llamarle al arrepentimiento no para comer decirle algunos chistes darle algún abrazo algunas risas alguna mirada cómplice e irse dejad que las prostitutas se prostituyan vámonos a otro pueblo ¿queréis que nuestro señor haría eso? eso no es lo que pone en el evangelio eso no es lo que pone en el evangelio y lo sabéis y si no lo sabéis deberíais leerlo porque si no lo leéis ni lo sabéis ¿qué tenéis de católicos? ¿qué tenéis de fe? ¿qué tenéis de amor a Cristo? así que revisar la palabra escrita creed en ella tal cual la pone porque eso y ponerla en práctica os salvará os salvará y no tengáis miedo ni interés porque lo vais a perder todo si no estáis por Dios dispuestos a arriesgarlo todo el que no arriesga todo por Dios lo perderá todo ya lo sabéis si os ha dicho esta en la escritura es que acaso no la leéis ¿acaso la leéis y no creéis en ella? están cogiendo lo mejor lo que hacía nuestro Señor y lo están utilizando para lo peor confirmar en el pecado nuestro Señor comía con prostitutas comía con cobradores de impuestos comía con todo tipo de pecadores para llamarlos al arrepentimiento estáis cogiendo la quinta esencia del Evangelio la regla de oro hacer a los demás lo que os gustaría que os hicieran a vosotros y lo estáis usando para lo peor ellos para confirmar en el pecado y vosotros que sabéis que las cosas están mal que tenéis canales de Youtube pero justificáis estas cosas o que habláis en foros o en blogs o en donde sea o en conferencias en público tenéis parroquias o diócesis os digo una cosa si sabéis lo que está pasando y utilizáis estas cosas como métodos para respirar y decir ah no la cosa no está tan mal estáis cogiendo lo mejor la quinta esencia la perla del Evangelio y lo estáis utilizando para lo peor para que confirmen a la gente en el pecado la sigan perdiendo la hagan infeliz ellos se mantienen en el poder y vosotros dormís tranquilos un día más ah qué gusto da eso qué gusto da eso no os preocupéis la gloria de algunos es predicar aun cuando estamos enfermos es que nos ninguneen es que vean este vídeo y nos ignoren y nos llamen locos porque a mí me lo llaman y la gente uno no es profeta en su tierra la gente de mi pueblo los que me conocen del colegio del instituto ven estos vídeos me ven por la calle y piensan este tío está loco ¿saben cómo me llaman mis amigos? amigos de la época del instituto me llaman Messi por el Mesías como que soy un pirao que se ha ido a predicar en el desierto etcétera esa es mi gloria esa es mi gloria eso es lo que yo quiero eso es lo que yo amo porque como he dicho antes yo que me he convertido que he conocido a Dios que conozco su justicia y lo que merecen mis pecados estoy viviendo de prestado cuando merezco la muerte pero no la tengo y recibo insultos de los demás eso para mí es miel es miel porque merezco cosas mucho peores así que ¿qué le voy a tener miedo? ¿a qué le voy a tener miedo? ¿a qué le voy a tener miedo? si merezco lo peor y no lo estoy teniendo ¿qué puede ser peor que la muerte espiritual y eterna en la condenación? ¿y si ya merezco todo eso y no lo tengo porque Dios me está sosteniendo ¿a qué le voy a tener miedo? ¿y a qué le tenéis miedo vosotros? no justifiquéis salir a luchar porque merecéis la muerte y la gran penitencia de nuestro tiempo es salir a ser llamados locos por el mundo para denunciar que están utilizando lo mejor para lo peor cuisuteus ¿quién como Dios?